Hay que promover modelos femeninos en la ciencia para cambiar los estereotipos que están vigentes y evaluar los resultados de las políticas que se han aplicado en la región para aprender de los errores y mejorar a futuro las acciones. En términos generales podríamos decir que las políticas deben orientarse a tres tipos de acciones particulares. Mejorar en el nivel educativo el acceso a la formación en disciplinas STEM de las niñas y los jóvenes, a través de medidas específicas fortalecer el desarrollo profesional de las mujeres y las jóvenes investigadoras, dando recursos para que estas carreras avancen sin obstáculos y que puedan ocupar posiciones de liderazgo. Y a nivel sistémico hay que desarrollar políticas coordinadas con otras áreas de intervención del Estado, como la educativa, la cultural y la económica. Hay que asumir compromisos de largo plazo entre todos los actores nacionales y también regionales para incorporar el enfoque de género de manera sustentable y permanente en la agenda pública regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!